¿Cómo está? Quien que nos está viendo atrás de pantalla, que nos divide. Estamos aquí en un nuevo video de Gael Amos Ogres y pues bueno, damas y caballeros, la verdad es que son las dos y media aproximadamente de la mañana y pues la verdad es que muchos amigos me dijeron que hiciera el tutorial de cómo dormir. Bueno, así es. Es un tutorial algo complicado porque sí, sí es complicado. Sí es complicado enseñarle a la gente cómo dormir, pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una cama, va a ser una pijama, aunque la pijama puede ser opcional, va a ser una almohada y ahora sí que algo muy importante es tener sueño, porque si no tienes sueño entonces no vas a poder dormir. Pero pues bueno, venga conmigo. Ok, para empezar con el primer paso es, como verán, yo estoy, pues ahora sí que aún estoy vestido casual o de normal, ¿no? Y pues ahora lo que voy a hacer a continuación es cambiarme a mi pijama. Así que, pues, ok, ya como verán, ya tengo mi pijama. Yo normalmente suelo dormir ahora sí que con short y suelo dormir con una playera, aunque a veces con... ahorita porque hace frío, pero a veces hay mucho bochón, ¿no? Incluso me llevo a dormir desnudo. También hay personas que utilizan pijamas, pijamas, pero eso, como dije, es opcional. La pijama es como tú quieras. Ahora vamos a un paso muy importante. Un paso muy importante y muy especial. Como verán, dije que algo importante es una cama y una almohada, aunque igual este punto puede variar porque se puede dormir en todos lados, ¿eh? Se puede dormir en un sillón, se puede dormir incluso en el piso, en un árbol, en donde sea, pero lo más recomendable es, pues bueno, dormirse en una cama. Primero, lo que vamos a hacer es descobijar, así es. Vamos a quitar las cobijas, vamos a quitar las cobijas, pero siempre dejando otra cobija abajo que cubra básicamente ahora sí que el colchón, que cubra el colchón. Después de eso, nos acostamos, nos acostamos, dejamos ahora sí que adetes, lentes o lo que sea, los dejamos a un lado para amanecer y nos tapamos. Así es, nos tapamos. Nos tapamos para que ahora sí que tengamos calor, aunque ya así de plano, si hay veces noches muy calurosas, puedes dormir. Ahora sí que se encobija. Ok, y ahora, ahora sí que hay varios tipos de personas que prefieren incluso dormir con luces o dormir sin luces. Yo en lo personal prefiero dormir ahora sí que sin luces, así que si me disculpan. Ok, después de que se hayan apagado ahora sí que las luces, lo siguiente que vamos a proceder a hacer es que ya con el sueño, ya con el sueño, vamos a acostarnos y a cerrar los ojos. Vamos a cerrarlos lentamente. Yo recomendaría, pues ahora sí que pensar algo, pensar algo para, para, pues ahora sí que para, para que los pensamientos se vayan, para que se vayan, que digas que hice bien, que hice mal. Tengan en cuenta que normalmente el tiempo de dormir es de 10 minutos, así que esto puede variar en cada persona. En mi caso yo me puedo dormir incluso en segundos, así que, como dije, es cobijarse bien, acomodar la nueva, algo muy importante, y cerrar los ojos. Gracias. 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 Y así, chicos, es un tutorial de cómo dormir. Espero que les haya gustado. ¡Ay!